Mi embarazo fue muy normal dentro de lo que es un embarazo, con aquellas molestias de reflujo, algo náuseas, pero realmente todo concurrió bastante bien. El bebé estuvo nueve días en cuidados intensivos. Realmente no tuvo complicaciones, él siempre fue un bebé bastante sano. La necesidad era poder ayudarlo a desarrollar sus pulmones, la oxigenación, el tema de la succión, su alimentación y pues que se pudiera adaptar más rápido al entorno. La experiencia en cuidados intensivos fue muy tranquila. De ellos me ayudaron muchísimo. Fue un equipo muy, muy de apoyo y con mucha experiencia. Ian el día de hoy tiene cuatro meses y pues la felicidad es inmensa. El poder saber que yo cumplí con todas las instrucciones que me dieron las enfermeras y todo el equipo de cuidados intensivos y verlo sano y verlo en su desarrollo pleno, la verdad que eso no tiene nombre, no tiene explicación. La verdad que la felicidad es inmensa y la satisfacción en la familia también es indescriptible. Los bebés prematuros realmente son una bendición de Dios. Son algo inesperado, sí, y nos causan mucho susto al inicio. Pero la verdad es que con el apoyo y la orientación que recibí del equipo de enfermeras de cuidados intensivos, he logrado que mi bebé esté al 100% saludable el día de hoy. Así que yo agradezco muchísimo a todo el equipo y también pues aquí lo tengo, a Dios por todo lo que me ha puesto en el camino. Gracias.